¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre del canal les traigo la review del capítulo 188 de Jujutsu Kaisen. Y sí, en esta ocasión continuamos con el épico combate de Hakari contra Kashimo. Y honestamente, esta pelea se pone cada vez mejor, teniendo uno de los finales más brutales que había visto, aunque obviamente al parecer la pelea aún no ha terminado. Pero ya estaremos platicando de todo lo ocurrido en este espectacular episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, como ya es costumbre, el capítulo 188 está titulado Colonia de Tokio 2 parte 7. Y ahora sí, comenzando con el capítulo, como recordaremos anteriormente, Hakari logró obtener el premio mayor, de esta manera teniendo un flujo de energía maldita infinita y a la vez volviéndose inmortal. A pesar de esto, Kashimo en el capítulo pasado declaró que aún así sería capaz de matarlo. Y en este episodio veremos si realmente eso es verdad. Y ahora sí, ya comenzando, observamos como Hakari y Kashimo se mueven a máxima velocidad para enfrentarse. De esta forma, Hakari hace muestra de su poder una vez más, dando un golpe a un contenedor y arrojándolo en contra de Kashimo. Pero sorpresivamente, Kashimo responde con la misma fuerza de Hakari. A lo que observamos un tremendo intercambio de golpes entre Kashimo y Hakari, los cuales son capaces de comprimir este contenedor. La verdad es que sin lugar a dudas, esta batalla es impresionante. Aunque lo más impresionante, a mi parecer, es Kashimo, ya que entendemos que Hakari es inmortal y tiene energía maldita infinita, pero aún así Kashimo es capaz de ponerse al mismo nivel de Hakari. Lo que nos demuestra que este personaje está totalmente roto. Pero bueno, la batalla continúa y observamos como Kashimo aprovecha una oportunidad para golpear directamente en la cara de Hakari y arrancarle parte del rostro en una escena realmente perturbadora. Posteriormente, Kashimo nos da una explicación bastante interesante, ya que menciona que la energía maldita viene del estómago, pero la técnica maldita inversa opera desde la cabeza. Por lo que no importa qué tan poderosa sea su técnica inversa, un solo golpe en la cabeza puede ser suficiente para matar. Así que va a apuntar sus rayos a su cabeza y así va a hacerla explotar. Y bueno, algo que resalta rápidamente en este comentario de Kashimo, es que anteriormente, como recordaremos, Satoru Goujo ya había sido atravesado en la cabeza, y efectivamente, gracias a su técnica maldita inversa, él pudo recuperarse. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Kashimo o a Satoru? Y bueno, a mi parecer, a pesar de que Kashimo dice que con un solo golpe en la cabeza puedes acabar con tu rival, yo creo que ese golpe debe ser certero y poderoso. Además, el mismo Kashimo dice que su verdadero objetivo es hacer explotar la cabeza de Hakari. Es decir, explotando su cabeza, él lograría matar a este inmortal. Por otro lado, el ataque contra Satoru Goujo, a pesar de que sí fue en la cabeza, simplemente fue un corte con un arma normal. Ya que el mismo Satoru menciona en ese punto que el error de Toji fue no utilizar su herramienta maldita para acabarlo, sino que más bien utilizó una cuchilla. Además, recordemos que el mismo Satoru Goujo tardó bastante tiempo en recuperarse después de ese ataque certero en la cabeza. Pero bueno, otra de las explicaciones que podría dar es que las leyes de Jujutsu Kaisen no aplican en Satoru Goujo. Porque él es el mismísimo dios de este manga. Pero bueno, déjenme en los comentarios qué opinan al respecto de todo esto. Porque ahora sí, regresando con el combate, observamos cómo el plan de Kashimo era, después de acumular la energía negativa en el cuerpo de Hakari, atacar con un movimiento certero la cabeza del mismo. Rápidamente, Hakari se da cuenta del plan de Kashimo y dice que eso no se ve nada bien. Pero debido a que Hakari sabe dónde va a atacar Kashimo, esto le sirve ya que dice que comenzará a sanarse desde el punto en el que el ataque impacte. Además de que mientras sana su cerebro, va a expulsar la energía maldita de Kashimo por su nariz, para que así su cabeza no estalle. Una estrategia bastante interesante por parte de Hakari que también nos demuestra que este personaje está roto. E incluso en estas condiciones es imposible matarlo. De esta manera observamos cómo Hakari sonríe diciendo casi me tienes Kashimo, ya que sabe que efectivamente Kashimo estuvo muy cerca de asesinarlo. De esta forma Hakari revela algo terrible, ya que menciona que su inmortalidad va a terminar en 8 segundos, por lo que sí tiene muy poco tiempo para acabar con el combate. En este punto observamos cómo Hakari incrementa su velocidad de ataque, molestando muchísimo a Kashimo, ya que Hakari piensa que después de utilizar esta técnica tan poderosa, debe tener alguna condición, por lo que probablemente no podrá volver a utilizarlo tan rápido. De esta manera Hakari ahora sí contraataca, impactando una y otra vez contra Kashimo. Algo que también me sorprende una vez más, es la resistencia de Kashimo, ya que ha peleado contra un Hakari inmortal en dos ocasiones, e incluso contra su dominio estuvo peleando contra un Hakari que podía recuperarse las veces que fueran necesarias, por lo que la resistencia de Kashimo es sencillamente inigualable. Honestamente esta batalla en general ha sido una completa locura. Pero bueno, por obvias razones, Hakari sabe que su tiempo ha llegado y que debe arriesgar al máximo su cuerpo inmortal si quiere tener la oportunidad de derrotar a Kashimo, observando cómo en este momento sí toma la ventaja contra su enemigo. Lamentablemente para Hakari, Kashimo tenía todavía un as bajo la manga, ya que menciona que también había podido acumular cargas negativas en otro lugar. En este caso había acumulado las cargas en su bastón Yuri. De esta forma, Kashimo era capaz de realizar una vez más su ataque con un rayo de retorno, es decir, ahora hacer que las cargas acumuladas en su bastón vayan hacia él. De esta forma observamos cómo Kashimo es capaz de acertar un golpe directo en Hakari, el cual se encontraba justo en medio de la trayectoria. De esta manera se nos muestra cómo Hakari es prácticamente destruido de uno de sus costados. Además de decirnos que al mismo tiempo la inmortalidad de Hakari ha terminado, por lo que el mismo Kashimo reconoce que se acabó. Y bueno, la verdad es que este es un momento completamente impactante. La herida en el cuerpo de Hakari es totalmente enorme y dudo mucho que pueda mantenerse vivo por mucho tiempo. Pero a pesar de la condición actual de Hakari y que prácticamente está muerto, observamos que este aún no se rinde y va a seguir peleando, ya que utiliza nuevamente su expansión de dominio, lo cual sorprende muchísimo a Kashimo. De esta manera se nos deja la frase final de jugar hasta morir, es lo que un verdadero apostador hace. Terminando de esta manera el episodio y honestamente ya quiero ver el que sigue. Lo que está ocurriendo, Jujutsu Kaisen es totalmente bestial. Pero bueno, la pregunta que todos nos estamos haciendo en este momento es, ¿Hakari morirá? Y bueno, hay muchísimas probabilidades de que así ocurra. Sabíamos que esta batalla final es una de las más impredecibles de todas, porque a mi parecer tanto Kashimo como Hakari pueden morir y ambos pueden vivir ya que son importantes para la trama, por lo que honestamente no sé qué es lo que va a pasar. Ahora, hay que ser claros, las cosas parecen estar totalmente en contra de Hakari, pero aún así hay que recordar algunos detalles respecto a su dominio, ya que si realmente Hakari ha logrado activar su dominio, recordemos que mientras se encuentra ahí y a pesar de que Kashimo logre destruirlo en varias ocasiones, él tiene la capacidad de restablecerse a un punto anterior. Es decir, toda la pelea va a estar al borde de la muerte, pero aún así puede restablecerse, por lo que hay cierta probabilidad de que resista. Aunque algo que también es importante y se nos dijo anteriormente, es que en este punto de su dominio, para Hakari será mucho más complicado obtener el premio mayor debido a que el premio anterior fue par. Así que la situación para Hakari es bastante complicada, pero algo que también es importante, es que Hakari nos dijo en determinado momento, que su suerte es una de sus mayores habilidades, y que no le toma muchos intentos en lograr sacar este premio mayor, a pesar de las circunstancias. Por lo que efectivamente, en este momento, Hakari va a estarse jugando todo a la suerte. Por otro lado, independientemente de que he estado resaltando la capacidad de Kashimo, yo creo que ya sería justo que este también empiece a tener repercusiones, ya que como dije, ha enfrentado a un Hakari inmortal en dos ocasiones, y ha recibido golpes tremendamente poderosos. Por lo que sí, a pesar de que creo que Kashimo tiene una gran ventaja, supongo que también todos esos golpes ya podrían comenzar a tomar efecto, y podríamos ver a un Kashimo debilitado. Además, otro punto importante, es que hay que recordar que el mismo Kashimo reconoció, que su verdadero objetivo, era acabar con un Hakari inmortal. Y realmente, la derrota que vimos de Hakari actualmente, fue en el momento en el que se le terminó la inmortalidad. Por lo que podría caber la posibilidad, de que Kashimo, en su ansia de enfrentar a enemigos poderosos, le permita a Hakari obtener una vez más su premio mayor, para que de esta manera puedan definir las cosas a su máximo poder. Honestamente, por lo poco que sé de Kashimo actualmente, es posible que lo haga. Ya que recordemos que su principal motivación, es de enfrentar a enemigos poderosos. Por lo que no sé si estará tan satisfecho, de haber resuelto las cosas, con un ataque cuando Hakari ya estaba débil. Ya que si ese impacto de rayo hubiera atacado al Hakari inmortal, no le habría hecho nada. Otra situación que también podría ocurrir, y no hay que olvidar, es que Panda o la cabeza de Panda, se encuentra cerca del campo de batalla. Así que probablemente, podríamos llegar a ver su intervención, o la del mismo Charles, que a final de cuentas ya no supimos lo que pasó con él. Honestamente, la situación está muy interesante, me muero de ganas de saber qué va a ocurrir, me encantaría que me dejen su opinión, y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias AlcojoGamers, PauloX29, Luis Macostar, Ernesto Albornoz, AlexGamer, Armos, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, Cotaniel Alvarado, Soules, y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias por ver el video!